Últimamente tengo sueños y apropiados, para mí por lo menos. Giro la cabeza hacia la derecha y tengo una figura sin cara, solamente la boca abierta y con un cuchillo y yo parando con el antebrazo y el cuchillo. Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de la canal de Callasolid. Hoy estoy con el Santi porque vamos a entrar a una de las páginas de... ¿Qué? ¡La Deep Web! Exacto, la Deep Web. Así que estoy investigando y encontramos esta página. ¿Cómo se llama Santi? Se llama The Serial Killer Fun y la verdad estoy muerto del susto porque supuestamente vamos a llamar a asesinos seriales y nos van a contestar por una pequeña tarifa de... dólares obviamente, pero... ¿Quién sabe que nos podemos encontrar? Sí, ya sé, se nota que estás bastante nervioso. Entonces, vamos a entrar de una vez y vamos a ver qué hay acá. Puedo que sea verdad o puedo que sea mentira, eso lo vamos a comprobar ya mismo en este video. De Serial Killer Fun. Con solo el nombre ya me van a irme, o sea, ya no quiero grabar. ¿Qué pasa, gallina? Este se llama The Rostov Butcher, o sea, como el carnicero más o menos. El carnicero de Rostov. Y dice que fue un asesino que era caníbalo, o sea, también se comía la sangre de sus víctimas. ¿Puedes creerlo, It? ¿Qué es eso? El caso es que su descripción dice que tiene una conexión de cuchillos muy grande, que son tantos largos, pequeños y está muy mal de la cabeza. Que básicamente quiere probar su nueva colección con nosotros, o bueno, con el que lo contrate. Mira, Santi, lo que vemos aquí, hay algo que está censurado para ustedes chicos, pero nosotros lo estamos viendo. En la foto está el asesino y en la parte de arriba hay un cuerpo que está desmembrado. Le falta un brazo. En la parte de abajo solamente está la parte del tronco. No tiene cabeza. Exacto, al parecer a él le gustaba cortarlos. Y lo más escalofriante de todo es que mira, dice que no va a calmar su ansia de sangre hasta que nos tenga. Sí, pero lo, lo, lo importante de esto es que no lo vamos a llamar, no quiere llamar a este asesino. A ver, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. A ver qué más hay. Dice... Ah, este yo lo he visto. Creo que este payaso es famoso. En serio no es como tal un payaso. Es un hombre que se disfrazaba de payaso para hacerse ver como más amigable con sus víctimas. Mira, acá lo dice. Primero se llama Pogo the Clown. O sea, Pogo el payaso. El payaso Pogo, sí. Y el nombre verdadero es John Wayne Gacy. Tiene un nombre bastante raro, la verdad. Pero dice... Sus víctimas fueron 29 víctimas que se encontraron en la parte trasera de su propia casa. Es un brazo en su casa. Y uno de ellos en diferentes partes de la casa. Y otros cuatro fueron tirados a un río cercano y... El también como que le gustaba separar los cuerpos. Y los enterraba en diferentes partes. ¿Eso es más o menos lo que dice o qué? Eh... También dice... Lo que ya explicó hoy. Que es lo más importante que le gustaba... O bueno... Básicamente... Amaba vestirse como un payaso amigable. Y dice... Ten mucho cuidado. Esto no es lo que parece. Sí. La verdad es que... No sé. Hay muchos mitos sobre este personaje. Algunos dicen que está muerto. Otros dicen que estuvo en la cárcel y que salió de allí y aún está vivo. La verdad... No quiero averiguarlo. Mejor sigamos con el otro. Siéntese. Uy... Estas hermanas sí que me dan miedo. O son hermanas gemelas. No sé. Pero... Qué escalofrío me entró en todo el cuerpo. Sí, Santi. Se hace llamar... The Angels of Death. O sea, básicamente los ángeles de la muerte. Sí. Pero no solamente son unas mellizas o gemelas normales. Al parecer son enfermeras. Mira lo que dice acá. Dice... The dead twins of the hospital. O sea, las hermanas... O bueno, las gemelas del hospital. Del hospital. Sí. Según lo que dice aquí. Eh... El nombre de ellas es muy... No entiendo bien esto, Santi. A ver... Pues... Según veo como tal no tienen nombre. Pero le damos la descripción. Dice... El nombre de los ángeles de la muerte es muy bien ganado o muy bien merecido. No. Porque estas dos enfermeras quienes ayudaban a sus pacientes. O sea, las personas enfermas. Les ayudaban para luego tomar sus órganos y venderlos en el mercado negro. What? What the fuck? Aparte de que los mataban. O sea, los asesinaban. Se volvían ricas. Los asesinaban ellas. Era recibir los pacientes en los hospitales. Los llevaban. Los llevaban a la humanidad de torturas. Los sacaban. Los órganos vitales que se hacían. Y los tenían en el mercado negro. Me imagino que deben tener mucho dinero. Deben estar forradas. No debe ser. Así no debe ser, Santi. Además... La otra parte dice... Eran dos hermanas que se la pasaban muy bien mirando como la gente era enferma en el colegio... En el colegio... En el hospital, perdón. Se moría. Y... Son felices viendo la gente morir. Son felices. Dicen que sus métodos de tortura no te los podrás imaginar porque son de los peores que pueden existir. Ok. De todas las que hemos visto, Santi. Creo que esta me parece muy perturbadora porque cuando uno llega a un hospital es para que lo atiendan. Se supone que es gente que te ayuda a salvar tu vida. Que si estás enfermo te alivia. Vamos a llamarlas para escuchar. A ver... ¿Cómo hablan? Me da mucha curiosidad. Pero vamos a ver el siguiente. Y este es el último asesino que vamos a observar el día de hoy. Al parecer, Santi, este es un galán de los asesinos. Se hace llamar el seductor. El seductor. Dice que también se apoda como el hombre, bueno, el asesino más guapo de todo el mundo. Claro. Porque muchos hombres son guapos pero no son asesinos. Exacto. Y él, al parecer, utilizaba esta gran cualidad con el Dios, su cuerpo y sus ojos para atraer a las víctimas, según lo que dice acá, amiga. A ver, dice que él era uno de los más temerosos. Que su método de seducción era con sus ojos. O sea, lucía muy atractivo y pues la gente entraba en confianza con él. Sí. A con ello que su mirada era muy penetrante, lo cual cultivaba mucho para poder llegar a sus víctimas. Que sus ojos eran su arma letal, porque con eso las convencía. Y dice que luego te llevaba a un lugar de tortura para que nunca volvieras a ver la luz del día. ¿Puedes creer eso? O sea, yo me encuentro a esta persona en la calle y yo no creo que sea un asesino. No, para nada. O sea, lucía muy amigable. Los atractivos pueden ser malos. Santi. Tú eres atractivo. Sí, pero yo no soy malo. No pienses eso, güey. Sabes, pero que no seas un asesino. Te lo prometo. Confía. Porque si no vas a encontrarte que no seas un asesino. Yo creo que... Debemos... Porque al inicio. Debemos llamar sí o sí a las gemelas. Eso merece una llamada 100% segura. Ok. Que me guste, chicos. Comenten a cuál de estos asesinos deberíamos llamar. Por ahora, nosotros vamos a escoger a dos. Ok. Vamos a escoger a las gemelas. Y vamos a llamar también a este. Me gusta este. Yo diría que el payaso es una muy buena opción. Porque payaso con payaso se entiende. Ok. Vamos a hacer una cosa. Si este video llega a 10.000 likes, llamamos a ese payaso. Y nos confrontamos. A ver cómo se... Cómo... Y... No hay que hacer... No hay que hacer un poco. No hay que hacer un poco. No hay que hacer un poco. Vamos a llamar ya, Santi. A ver. Vamos a llamar. Hacer pago id. Vamos a ver. Aquí. Muy bien. Pon todos los datos. Club number. A ver. A ver. Esta parte. No les vamos a mostrar. Pero que son datos personales. A ver. Chicos. Ya. Tenemos el número. De este. Asesino. Ahora. Estamos marcando nuestro preciso momento. A ver. Acabas de que. Pero sé que esto es falso. Y. Se me hace muy raro. O sea. Todavía siguen la llamada. Pero no suena. Sí. Se escucha algo. Se escucha algo. Ah. Sí. 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 Espera. Es que. Es que. Es muy raro. Porque. Aparece como si hubiera contestado. Pero no se escucha absolutamente nada. Tengo una respiración ahí. ¿Aló? Aló. Hola. No. Ah. ¡Ajá! 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 ¿Cómo te llamo esto? ¿Y esto es como una grabación? Yo solamente la boca abierta a mí con un cuchillo, y yo parando con el antebrazo del cuchillo, para que tenga otra vez que sea dormido de ver lo que mi cerebro me estaba haciendo. Y yo estaba dando impresión. ¡No, no, no! ¡Yo no quiero escuchar más esto! ¡Hay muchos escalofríos y...! Chicos, acaban de escuchar lo mismo que escuchamos nosotros. O sea, al parecer, este asesino, o la persona que se ha contestado, estaba teniendo una conversación con alguien. ¡Sí! Y al parecer contestó su teléfono por horror, no nos habló, pero dejó abierto el teléfono, y escuchamos eso. Y decía que había muchos cadáveres, que estaba como en un sueño, no sé, no entendí bien, pero que... Es que ese era un sueño, era algo real que estaba pasando. Que, cuando reaccionó, tenía un cuchillo cerca y lo paró con el brazo. O sea, definitivamente, Santi, mírale la cara, mírale la cara como es. Yo creo que sí, era él el que estaba hablando, Santi. Vamos a llamar ahora sí, a las géneras. Está bien, hijo. Yo no sé si esto ya sale bien o mal, porque después de la anterior llamada... ¡Mira, Santi! Es una llamada, no creo que pase nada. A ver, el número... A ver, vamos a obtener el número. ¡200 dólares! ¿Entonces? Es más barato y son dos. ¡Después de esto me voy a caer en la bancarrota! Las tarjetas, Santi. Ya estamos marcando... A los géneros. Obviamente no pueden para revelar estos números, chicos. Pero ahí está. ¿Aló? ¡Hola! ¡Hola! Los géneros están como locas. ¿Qué caras son las locas? ¿Con quién hablo? ¡Jajaja! 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 ¡No una cuanta una cuanta una... Nosotros están burlando... Chac Все están burlando de Chorones... ¿Están burlando de Chorones? ¿io Kollege? Chico, la verdad, no les entendemos nada, vale... A la croaza, pero porque tenemos eso... Pero digan algo, no sé, hablen ¡Ve, ve, 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 no! ¡Ele sonido! ¡Ele sonido! ¡Ele sonido! ¡Ele sonido! ¡Ele sonido! ¡Ele sonido! ¡Ve se me hable en otro idioma! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ya colgué! ¡No controlaste el idioma! ¿Por qué? ¿Qué tal que...? ¡Abaldad, te pones 200 dólares! ¿Pero qué tal que nos estuvieran haciendo un hechizo o algo? ¿Después nos pasa algo? ¿No viste que estaban hablando en otro idioma? Sí, pero de claro, nos ponemos a un idioma conocido No, era un idioma oscuro Por eso, ¿qué tal que no se estudian haciendo algún tipo de brujería que aparte de asesinas y enfermeras son brujas? Eso es, Santi Mejor vamos a dejar este video hasta aquí Chicos, no olviden comentar si quieren que llamemos al payaso asesino ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Poop, si no me equivoco ¿Qué se me hizo? Ah, se llamaba Pogo, Pogo the Clown Si quieren que llamemos a este payaso asesino Pogo the Clown ¿Qué están viendo aquí en pantalla? Dejenme en los comentarios y no olviden dejar su like ¿Cuántos likes serán it? ¿Para hacer la segunda parte? Eh, 10.000 likes, 10.000 likes de un payaso Ya saben, 10.000 likes y llamamos a otros asesinos Y si también cumplen la meta, también llamaremos al payaso Chicos, nunca van a entren a la DIV web No, 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 no No, no